Muy buenos días y gracias por su asistencia a todas las regidoras y regidores. De igual manera, gracias al personal de apoyo y a los que nos ven y nos escuchan por las redes sociales. En el municipio de Tonalá, Jalisco, en las instalaciones de la presidencia municipal, siendo las 11 horas con 41 minutos del día 23 de noviembre de 2022 en la sala de prensa de este honorable Ayuntamiento, estando presentes las y los regidores integrantes de la Comisión de Dirección a la Juventud y Deporte, así como de Servicios Públicos Municipales, con base en el artículo 27, capítulo 5 de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en los numerales 92, 93, 94 y demás relativos del reglamento de gobierno de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Se lleva a cabo sesión ordinaria de la Comisión Conjunta de Iglesia, antes mencionada. Quiero agradecer su presencia, compañeras y compañeros regidores, y para dar inicio con la misma, en apego al primer punto del orden del día, instruyo al secretario técnico para que proceda a tomar lista de asistencia. Con la orden de la regidora presidenta, regidora de Alperónica, de C. Alunillo, Regidora Karen Esenia Davas Armández Regidora Guadalupe Villasiva Conceca Regidora Rocío Acosta Cerrante Regidora presidenta, le informo a usted que se encuentra la totalidad de la Comisión de Atención a la Comisión de Deporte. Gracias secretario, se da el uso de la voz de mi compañero regidor presidente de la Comisión de Servicios Públicos Municipales para verificar la asistencia a los integrantes de su comisión. Gracias, regidora presidenta. Me voy a permitir tomar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión de Atención a la Comisión de Servicios Públicos Municipales. Regidora Meónica Isena Murillo Martínez Presente Regidora Francisco Javier Reyes Ruiz Regidora Guadalupe Villas Sánchez Monseca Regidora Ramón Montes Monseca Regidora me informo a usted que se encuentra la presencia de cuatro. En consecuencia, se declara quórum legal y formalmente abierta la presente reunión de trabajo a la Comisión Conjunta de Atención a la Juventud y Deporte, así como de servicios públicos municipales, pasando al siguiente punto del orden del día. En consecuencia, instruyo al secretario técnico para que dé lectura al mismo. Como ordena la señora presidenta, el orden del día es el punto número uno, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Número dos, lectura y aprobación del orden del día. Número tres, lectura y aprobación del acta de acción pasada. O en su caso, la omisión de la lectura. Número cuatro, lectura, discusión. Y en su caso, la aprobación del dictamen del acuerdo 394 que tiene por objeto la renovación del campo de fútbol en el desierto ubicado en la colonia de educadores jaliscienses en el municipio de Tonalá, Jalisco. Número cinco, asuntos varios. Y como sexto punto, fecha y hora de la próxima sesión de comisión e inclusora de la ley. Se somete a su consideración en los detentidos y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Informo, regidora precedente, que ha sido aprobado por una unidad de los presidenciales. Continúe, secretario. Como indica, regidora, continuando con el tercer punto del orden del día, es la lectura y en su caso, la omisión de aprobación de la sesión de la pasada. Ok, en este caso, únicamente pediría a quienes integramos la comisión de atención a la comunidad y deporte. Pregunto si es de aprobarse y si aprueba el acta de la sesión pasada, así como aprobarse la omisión de la lectura misma que les fue enviada por correo electrónico con anticipación. Por lo que en votación económica pregunto a las presentes si es de aprobarse y, de ser así, sí van a manifestarlo levantando su mano. Regidora, presidente, le informo que ha sido aprobado por una unidad. Continúe, secretario. Como indica, regidora, presidente, el punto número 4 del orden del día es la lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen del acuerdo 394. Pregunto si existe algún comentario con respecto al proyecto del dictamen que trabajamos en una mesa de trabajo anterior y se les hizo llegar a sus correos. Entonces, si alguien tiene algún comentario, observación. En consecuencia, les pregunto a ustedes si es de aprobarse y se aprueba el dictamen y si es así en votación económica, sí van a manifestarlo levantando su mano. Informo a la regidora, presidenta, que ha sido aprobado el dictamen por unanimidad de los presentes. Continúe, por favor. Como indica, regidora, presidenta, el punto número 5 del orden del día es Asuntos Varios. Secretario técnico, le solicito un informe del registro de las intervenciones de los regidores que hayan solicitado participar. Y informo que no hay ningún participante, regidora. Gracias, secretario. Gracias, secretario. Gracias, secretario.